Eeeh, ¿y qué? Vamos a hacer, como he dicho, una hora de grabación y de ahí lo que salga, lo que salga para un vídeo Eeeh, vamos a empezar, partido contra el Madrid, eeeh, no va a ser fácil, no va a ser fácil este partido contra el Madrid No sé si seré titular o suplente, soy titular, soy titular en el medio Como ya me pasó en el partido de pretemporada, eeeh, vale, bueno, eeeh, nos tendremos que acostumbrar a jugar de medio centro Sí, bueno, acabaré subiendo el ataque más que nadie y acabaremos haciéndolo bien, supongo Tenemos aquí los objetivos de este capítulo, vale, realiza al menos 10 tiros a puertas en la gira de pretemporada Y gana el torneo de pretemporada, hay que intentar cumplir los 3 objetivos, vale, para llevarnos la recompensa Uno de ellos ya lo tenemos hecho, que es el partido de pretemporada Y ojo, estamos aquí en el turno de vestuarios Y están los jugadores en Madrid, hostia ¡Míralo! ¡Oh! Es cristiano Grandísimo cristiano, eh Grandísimo cristiano Bueno, el Madrid que sale con su hoste titular Esto no suele pasar en pretemporada, la verdad, no nos vamos a engañar Pero bueno, da igual, mientras ocurra aquí Bueno, pues nada, pues empezamos el partido Y os pondré solo los goles, ¿vale? Los goles y algún tiro al palo, si ocurre algo raro, pues lo pondré, ¿no? Este es el equipo titular Oye, pues menudo golazo aquí de Costa La jugada la he empezado yo Y ha sido un buen gol, ha sido un buen gol, tío 0-1 empezamos ganando al Madrid Gol de Benzema A ver, yo lo he pedido Igual ha sido ese el fallo de Courtois Pero, pero, pero a ver, tío Courtois, a ver, yo te lo estoy pidiendo, tío Pásamelo por alto Hostia, pásamelo por alto O pásasela a otro jugador Porque también hay veces que le he pedido y no me lo han pasado Es que, de todas formas Es que, joder, Benzema estaba justo en la trayectoria del balón, ¿eh? Increíble Completamente increíble Vámonos Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí No, no, no ¡No! ¡Toma ya, joder! ¡Ahí está! En la contra En el minuto No sé qué minuto es Pero sé, prácticamente ya al final Marcamos un gol Antes se le he dado al palo Y ahora, y ahora ya, ya, ya Marcamos En el 86 ha sido Para, para ganar el partido, espero Pues nada, me roba el balón ahí Casemiro, creo que ha sido Y con esto acaba el partido 1-2 Victoria Con un gol mío Y el otro gol que Aquí ha empezado yo la jugada, ¿no? Al final ha sido decisivo Y ojo, ojo Ahí estoy con Cristiano Bueno, bueno, bueno Cristiano felicitándome Bueno, 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 bueno ¿Me dará la camiseta? No lo sé No parece que se vaya a quitar la camiseta aquí Quizá me la da al final O Ahora el tulen de vestuarios O algo, no lo sé Ah, bueno, bueno, bueno Hace como que se la quita Pero no llega a quitársela, ¿no? En fin Hombre del partido Costa No me preguntéis por qué ¿Por qué tiene Costa 9 de valoración? Un gol y una asistencia Bueno Para mí Costa no ha sido Hombre del partido Ni mucho menos No ha aparecido Es que Costa no ha No ha aparecido para nada Incluso William Lo haría más lógico que él Pero bueno Es lo que hay Ojo, ojo, ojo Ahí va Cristiano ya sin camiseta Y Hunter con la de Cristiano Hey You're really starting to make a name for yourself Maybe you should come play for real Uff Significa mucho Vamos a hacer eso Significa mucho viniendo de ti, tío Ronaldo knows a good player when he sees one Yeah, there you go Oh, look at that Thank you very much Thank you Wow Increíble eso Ahí con Cristiano, eh Bueno Aquí estamos viendo Sí La valoración del traspaso Para F que sube La media Más o menos también Y podemos continuar Podemos volver a casa ¿No hay nada? No, no hay nada Pues Pues nada Pues si no hay nada Vamos a Supongo que a los entrenamientos O Tenemos ya el segundo partido No lo sé Pero lo que sí sé Es que los objetivos del capítulo Van mal He hecho dos tiros en todo el partido Uno ha ido al palo El otro ha sido gol Y Es que es complicado Es que estoy jugando de medio centro Estoy jugando muy atrasado Y con tanta gente por delante Pues es difícil que yo llegue a A zona de remate Los entrenamientos los voy a pasar Vale Los entrenamientos yo los veo una tontería Así que los paso Y ya volvemos cuando haya un partido O cuando haya algo Bueno Entrenamiento terminado Aquí estáis viendo que Los dos en A Y ya está Entrenamientos de tiros Fáciles Seguimos ¿Con qué? ¿No seguimos con nada? Bueno pues Pues le daré a continuar Y supongo que ya llegará El siguiente partido Que como vimos Ya En el episodio anterior Sería contra Los Ángeles Galaxy O contra El Bayern Parece que va a ser Contra Los Ángeles Galaxy Realmente Los Ángeles Galaxy Ha ganado al Bayern En Semi Puede que algunos No los conozcáis mucho Pero los Galaxy Son de lo mejor de la MLS Son trabajadores Bien organizados Y no perdonan los errores Habéis demostrado Vuestra calidad Eliminando al Madrid Es un buen comienzo En mi opinión Pero Hoy quiero ver A un descompromiso Más intensidad Porque No sé a vosotros Pero a mí Una medalla de subcampeón No me sirve Vamos Joder tío Es un Es un torneo de pretemporada Ni que se estuviesen jugando Algo importante Vaya Vaya tela Bueno aquí estamos viendo La alineación es la misma Pero en este caso Estoy yo en la izquierda Antes estaba en la derecha Y creo que estoy mejor Jugando en la izquierda Sinceramente Estoy más cómodo En esa posición Tenemos pendiente Dos tiros Los Ángeles Galaxy No es el Madrid Yo espero llegar más veces Y no sé si voy a tirar Las ocho veces Que me hacen falta Pero Voy a intentarlo Por lo menos Si no lo consigo No sé si ya después Habrá alguna forma De conseguirlo Repitiendo el capítulo O algo así No tengo ni idea ¿Vale? Ni idea Estoy listo para ver de que la MLS ¿Vale? Listo para ver de que la MLS Uff, por ahí andaba Giovanni Giovanni y otros tantos más Que hay en la MLS, ¿no? Bueno, en Los Ángeles, ahora sí En fin, este partido, no sé por qué estaba diciendo El nivel de la MLS La MLS no tiene nivel, tío Tiene nivel comparado con las ligas europeas Y menos contra un campeón De la Premier League Como es el Chelsea, ¿no? En fin, vamos a jugar el partido y vamos a ver si completamos lo de los tiros A ver si ganamos el partido también Y... Nada más ¡Hostias! ¡Joder! ¡Qué entrado, tío! ¡Qué golazo! ¡Joder! ¡Menudo golazo de Hunter! Que... 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 Bueno, era el quinto tiro O así, llevo bastantes tiros en este partido Los Ángeles de Galaxi no sé Madrid, evidentemente No tiene ningún nivel, es lo que yo decía antes Y estoy llegando mucho más, estoy Atacando mucho más yo Como medio centro y... Creo que vamos a poder cumplir el tema de los tiros, ¿eh? ¡Joder, tío! He estado vacilando ya antes de empezar el partido Y... y... Y ahora va y marca Golzardes Pero... pero... También os digo ¿Cómo no va a abarcar si no le entra nadie? Pero si es que se ha colado ahí como si nada Si es que... si... Nadie le ha entrado ¡Mirad a David Luiz! Corriendo para atrás a David Luiz ¿Qué estás haciendo, tío? Es que... es que parece que han dejado que marque Para... para... para que... Después a lo mejor haya alguna interacción con él No lo sé Pero es que... han dejado... Que marque gol Es que el juego ha dejado que marque gol En serio ¡Madre mía! ¡Claro que sí, joder! ¡Claro que sí! ¡Ven una jugada... Increíble! Increíble la jugada Acosta que va a celebrar con Conte o qué Oye, ¿dónde la Acosta? ¿Va a celebrarlo con Conte o qué? ¡Costa y Conte abrazándose! Lo hemos visto todo ya en este juego, de verdad ¿Esto es coño o qué, tío? No sé si es coño o qué Pero bueno Ha habido un momento En el que me ha llamado Conte Y me ha dado unas instrucciones Dentro del propio partido Y era la de Mantener una valoración de 8 Y dar una asistencia Y lo hemos conseguido Llevo ese momento Intentando dar una asistencia La hemos dado Costa ha marcado Y vamos a ganar el partido, ¿vale? Increíble Pita el final del partido Ganamos 1-2 a Los Ángeles Galaxy 1-2 Porque Los Ángeles Galaxy Ha llegado una vez en todo el partido Y ha marcado, ¿no? Esa llegada que... Que si no lo paran Si no le entran ni hacen nada Es normal que haya marcado gol 1-2 Victoria No sé si he completado lo de los tiros Pero creo que sí Creo que he hecho 8 tiros Ni más ni menos Vaya, creo que he hecho los justos Ahí lo tenemos El torneo pretemporal Están celebrando aquí Como si hubiésemos ganado La Champions, tío Madre mía ¿Quién va a levantar esto? ¿Quién va a levantarlo? Terry Terry No, Terry no debería estar Ya en la plantilla Eh... No Azpilicueta 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 Ahora mismo no sé quién es el capitán de Chelsea Ahora mismo dudo de quién es el capitán de Chelsea Pero vaya Aquí el título lo levanta Azpilicueta Y creo que no puedo ver estadísticas del partido No lo sé Vale, sí Aquí tenemos los tiros 6 a puerta 2 fuera Un gol 8 y mínimo 8 y mínimo No sé si son 8 o 9 El gol supongo que contará como uno de los que ha ido a puerta Sí, como uno de los que ha ido a puerta Eh... No lo sé No estoy seguro, eh Igual no he cumplido el objetivo Quién sabe No lo sé 9 con 1 de valoración Creo que he sido hombre del partido No lo sé eso Tampoco estoy seguro Y vamos a ver qué pasa Vamos a ver la celebración o qué ¿Cómo llegaste a llamarme, hijo? Fuf ¿Papá? Y eso, eres mi fan número uno Te pareces a mí más de lo que crees Puede ser Es difícil de saber Es verdad Has estado bien Muy integrado Sí, un torneo de verano Te estás convirtiendo en un grandísimo jugador, Alex Mira Oye, tengo que irme Esta noche cogemos el avión a Chicago Y quiero dar una vuelta antes ¿En taxi? No seas tonto Vamos Ven Mira esta Buena, ¿eh? Bueno El All-Star será en Chicago Será dura Hay muchos jugadores buenos ¿Sí? ¿Y cómo lo sabes? Bueno Los ojeadores nos enteramos de cosas Trabajo para los Galaxy Hay que ganarse la vida, ¿no? Yo solo sé de fútbol ¿No te ibas a quedar en Inglaterra Tras la final de la FA Cup? Y lo hice Busqué jugadores en Inglaterra Pero no podía quedarme para siempre ¿Quién es? Ah, una chica Nada importante Ya, claro Las cosas no son siempre lo que parecen, Alex Iría bien aprenderlo ¿Ella es por la que nos dejaste? ¿Todo bien, cariño? Sí Vale Te puedo llamar en un momento Estoy en el restaurante Ya voy a pagar Bueno, bueno, bueno Parece que el padre de Alex Se... 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 Hace lo que quiere Hace lo que quiere, ¿no? Podríamos dejarlo ahí Tengo dos puntos de habilidad Que le podemos poner Pase con efecto A ver, soy medio centro ofensivo Igual este de pases cortos Nos vendría bien O el de voleas incluso Tiro de calidad no vendría mal Para cuando tire Que jugando como medio centro Voy a tirar poco Y voy a esperar ya Para el de pase corto, ¿vale? Bueno, pues Vamos a avanzar Se ve que nos vamos a enfrentar Al MLS All Stars Interesante Bastante interesante Tenemos entrenamiento, ¿vale? Ahora cuando termine el entrenamiento Volvemos Le ha metido de escorpión, tío Le ha metido de maldito escorpión Bueno Entrenamiento terminado Los dos en rango A Y... Y además he hecho un escorpión Yo creo que es la primera vez en FIFA Que hago un escorpión De verdad, ¿eh? Y mira Mira que Sobre todo cuando Hace unos años FIFA 11 FIFA 12 Siempre intentaba, ¿no? Intentaba mucho Me ponía a jugar Entrenamientos y eso Y... Intentaba hacer el escorpión, tío Y no me salía nunca Y yo ir así de casualidad En un entrenamiento de Hunter Coge y me sale el escorpión, ¿no? Increíble Increíble Bueno, tenemos para aquí Bastantes menciones O... Lo que sea Paso Tenemos un punto de habilidad Que de momento no voy a usar Y el partido contra el MLS All Stars Tengo la completa confianza de Conte Y juego con fábricas en el medio Vale Vale Es el 11 titular Prácticamente 11 titular del Chelsea Conmigo Conmigo ahí De medio centro Que... Bueno, tendremos que tirar un poco al ataque y eso El tema de objetivos Os falta un tiro a puerta En serio No jodas No jodas Os falta un tiro a puerta Vale, pero como todavía no he terminado la gira Porque tenemos este partido contra el MLS All Stars Tenemos la oportunidad de completarlo No me esperaba yo eso, ¿eh? No me esperaba yo eso Pero bueno Como lo vamos a poder cumplir igualmente Pues... Pasando Partido contra el MLS All Stars No sé qué plantilla tendrá No sé si será como el de la vida real de este año Supongo que sí Pero bueno, ya... Ya veremos ahora Madre mía, por favor Es que llevan una primera parte, tío Es que... Yo no sé cuántos tiros llevamos De verdad Quiero parar el partido Y ver cuántos tiros llevamos Porque... Diez tiros Diez tiros Pues de los diez tiros Han bloqueado nueve O nueve O ocho Por ahí Es increíble, tío No paran No paran de bloquearme los tiros Y por fin puedo tirar a la puerta Y... Bueno, por lo menos ya Yo he cumplido ya el objetivo ¿Vale? Aunque el gol no haya sido mío Yo he cumplido ya mi objetivo Y... Y ya está Ojo, tenemos instrucciones Impresiona al jefe Consigo una asistencia Y gana el partido Pues estoy haciendo un partido Como para impresionar más todavía Pues me ha cambiado Me ha cambiado Eh... Me da igual Me da igual Yo estaba haciendo un buen partido Joder Pero es que si me bloquean Cinco o seis tiros Pues a ver qué quieres que haga A ver cómo acaba esto Acabará con victoria, ¿no? A ver que... Que el equipo estaba dominando Claramente el partido Bueno, aquí no pone nada Yo supongo que... Que se habrá ganado, ¿no? 0-3 Venga ya Venga ya Me vais a meter dos goles En el poco tiempo A mí no me vengáis con mentiras A mí no me vengáis con mentiras No le han metido dos goles No le podían meter dos goles En ese tiempo ni de coña En fin Eh... Bueno, eh... Yo creo que no ha sido un mal partido Pero... Yo qué sé Que haga lo que le se le gana Hemos cumplido todos los objetivos, ¿vale? Y... En cuanto complete el capítulo Tendremos esa recompensa Que no sé de qué será Era un jugador cedido, ¿no? Creo que es un jugador cedido, pero... Eh... No sé quién será exactamente O a partir de qué media será No lo sé Deja Te pongo el cinturo La temporada empieza bien, ¿eh, Hunter? Llevarse un trofeo siempre es bueno, jefe Pero sería aún mejor ganar uno al final de temporada El trofeo está bien Pero puedes mejorar durante la temporada Tienes madera, chaval Espero que esto te haya despertado Joder, pero si el rendimiento ha sido bueno Vaya tela, chaval Aquí haces un partido Con siete y pico de valoración Y ya te estás diciendo que eres malo Y encima Que ha sido un buen partido La primera parte, tío He llevado al equipo yo completamente Y... Y ha sido una gran primera parte Pero claro Es que si se meten ocho defensas A bloquear todos los tiros Pues no... No puedo hacer nada Vale, pues parece que terminamos El primer capítulo Y... Bueno, pues... Vamos a ir a Ultimate Team A abrir la recompensa Vamos a ir a Ultimate Team A abrir la recompensa Y supongo que el episodio Lo dejaré por aquí No llevo una hora de grabación Llevo 50 minutos Pero vaya 50 minutos o una hora Es lo mismo, ¿vale? Es lo mismo y... Viendo que el capítulo Que coincide Que acaba el capítulo aquí Pues aprovechamos Y dejamos también el episodio Pero no sin antes ver La recompensa del camino Que vamos a ver que nos sale Eh... No sé si será un jugador Atletatorio o... O qué Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver el sobre Sobre de cesión 1 MLS Real Madrid Eh... Incluye un jugador de la MLS Y un jugador del Real Madrid Cedido Oye, pues un jugador del Real Madrid Nos podría tocar Cristiano Porque otro jugador así del Madrid Muy tocho O Bale, quizá Tengo en cuanto a precio En cuanto a precio Yo creo que Cristiano y Bale Incluso Ramos Ramos también podría ser uno interesante Vamos a verlo También un jugador de la MLS Que bueno, pues de la MLS Pues igual hay menos nivel, ¿no? Vamos a ver qué sale Vamos a ver... Jugador oro Paneles Hay paneles Y... Español Isco Carvajal Carvajal No me disguste a Carvajal Pero hay jugadores mejores La realidad es que hay jugadores mejores Y el de la MLS Yo vinco Oye, pues ni tan mal Oye, ni tan mal Yo vinco Yo vinco era de lo mejorcito que podía salir de la MLS Y Carvajal, pues bueno Pues era mejorable Pero bueno, no me voy a quejar Es un regalo por jugar el camino Y nada, por aquí lo vamos a dejar Vale, tengo dos horas en tienda Ya lo abriremos en un vídeo de Ultimate Team Que este no lo es Y nada más, vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este Episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima, cracks Adiós